¡Suscríbete! Querer, mis ojos te miraban distinta ayer No sé, yo no pedí quererte así Tal vez, no necesitaba Eres todo lo que quiero, mi único deseo Yo sin ti no puedo más Dime cuándo fue que te empecé a amar Cuando pasó Cuando me quedé perdida en tu voz Te tengo que tanto despertar el corazón Y de amor, quieres perfecta y pasó Caí directo en tu mirada y ya no No hay vuelta atrás cuando se trajo el amor Dime si sientes lo mismo que yo Dime cuándo pasó ¿Y en qué? Enamorarse es peligroso Lo sé, muy bien Pero a tu lado no se puede perder Contigo no se puede perder Y tu canto conmigo Y tu canto conmigo Todas mis sentidos Yo te digo, estás igual Dime cuándo fue que te empecé a amar Cuando pasó Cuando me quedé perdida en tu voz Yo que me quedé perdida en tu voz Yo que tanto despertar el corazón Quisiera porque eres perfecta y pasó Caí directo en tu mirada y ya no No hay vuelta atrás cuando se trajo el corazón Dime si sientes lo mismo que yo Dime cuándo pasó 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 Dime cuándo pasó